El desabasto de gasolina que se vive en la entidad y en varios puntos del país ha causado que ciudadanos formen largas filas en las gasolineras. Especialistas señalan que los guanajuatenses han sabido manejar la situación, comparado con la reacción durante el gasolinazo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mencionó que la escasez del hidrocarburo es un problema logístico y de falta de planeación, que hasta el momento no ha traído como consecuencia el incremento en el precio del petróleo y, por lo tanto, no tendría que haber un encarecimiento o desabasto de alimentos y otros productos. Entonces, gasolina, si hay, la cuestión es que la logística para conseguir que esa gasolina llegue de manera suficiente a las gasolinas es lo que está fallando. Y eso tiene que ver con el tema de los ductos, básicamente. Entonces, hemos utilizado muchísimo los ductos para transportar gasolina porque es muy, muy barato. Entonces, usar los ductos básicamente tiene coste infirmamente bajo. El ducto sale carísimo, pero una vez que hemos hecho el ducto... La distribución... La distribución es muy, muy barato. Entonces, es una opción muy válida para distribuir este gasolina. La cuestión es que el huachicoleo es lo que justamente ha generado toda esta problemática. Entonces, luchando contra esto es por lo que se adopta por el corte. El profesor Larivianto consideró que lo que se tenía que prever era en las alternativas de distribución, principalmente en pipas para hacerlas llegar a tiempo a las estaciones de servicio. Agregó que por ahora las compras de pánico, tanto de gasolina como de alimentos, son innecesarias. No hay necesidad. Si esto se alargara meses, probablemente llegaría a esa situación. Esto no se va a alargar meses, pero... Y yo creo que esto es una situación puntual que se deriva justamente del tema de limpiar los ductos. Por su parte, el académico e investigador Efraín Delgado señaló que la ciudadanía ha logrado tener un cierto equilibrio para enfrentar el desabasto. Respecto a las compras de pánico, dijo que es un tema más mediático que podría acabar si los ciudadanos tuvieran mayor información y certidumbre de esta situación. Con información de Lourdes Vázquez y Daniel Vilches, Corro al Punto.